Les mostramos quienes estuvieron en el Jockey Club, compartiendo el té organizado por la rueda interna del Rotary Club Corriente Sur. Como siempre trabajamos en servicio a la comunidad, así como nos enseñaron nuestros mayores, los que estuvieron antes, a pesar de que ayer perdimos a un amigo muy querido, socio fundador, un Derico Poltronieri, pero la vida continúa y nuestro espíritu de servicio continúa también. Hoy con un lindo té de desfile. Hoy tenemos un hermoso té de desfile a beneficio del Hospital de Niños Juan Pablo II. ¿A qué van a destinar los recaudados? No sabemos todavía porque depende de lo que pida el director del hospital, de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que nosotros tengamos. Linda época del año para empezar a hacer un balance de las actividades de esta rueda interna. Sí, es una linda época. Ya hemos hecho bastantes cosas. Hemos donado al comedor Pocho Roche, hemos donado muchas cosas como ropas, como instalamos un servicio para salud en la habitación que ellos tenían vacía. Conseguimos camilla, todo donado por la comunidad. Camilla, mesa, silla, mesa de apoyo para todos los elementos que necesita ese lugar. Es dable destacar que un lindo grupo de señoras trabaja con usted en esta rueda interna y son muy entusiastas. Sí, somos un lindo grupo y sola yo no haría nada. Soy parte de un todo. Y bueno, tenemos ese espíritu. Nuestro deseo siempre es servir a la comunidad. ¿Qué se viene de acá a fin de año? ¿Algún otro tipo de eventos? ¿Ya se piensa en las fiestas tal vez? Sí, ya se piensa en las fiestas, ya se piensa en ver qué fechas tendríamos para la fiesta. Y también tenemos que ayudar al hogar de ancianos. Tenemos un programa de ayuda al hogar de ancianos que pronto se va a poner en vigencia. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Y agradecer a toda la comunidad que siempre colabora con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes.